Intercomunicador 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 no lo se conozco Pero nada mas quiero saber Eso sacan las muelas, el otro día me robaron cuatro muelas No, pero yo lo que quiero saber es que Que opina usted de lo que esta pasando ahorita De lo que esta pasando Que Que hay mucho tráfico Mucho tránsito Pero de las tránsitas del gobierno y eso No, no, no hay mucho tránsito Que no han sacado la licencia, no traen licencia Mucha gente, ahora es el dia de sacar la licencia De manejar Que? Carros de paletas Si verdad? Ahora es la hora que nos sacan la licencia De manejar carros de paletas Sabe cuales son? Estos asi como de la Michoacana Los estos Como se llama la otra marca? El Aros que? Jenny Si no traen la licencia El Danone, Las Trevis Y muchas otras No, pero Pero en política Pues es política Pues no hay que Las paletas Les quitan, les quitan, les quitan El sabor a las otras paletas Y uno vende mas que otro Pero tu vendias paletas antes no La locura Llena la locura Llena mi alma de cumbia Saca de mi la locura La locura La locura La locura Y la locura